La Goya del Mar En la ciudad de Verdun, mi lancha pude comprar Llamada Concha del Mar y la que te escuete a ti En Lobos se haya un lugar, donde logramos descarlo Y luego aquí presentarlo con una alegría sin par La Concha del Mar cruza el Mar Caribe Y de todo el pueblo su atención recibe La Concha del Mar, mi compa, cruza el Mar Caribe Y de todo el pueblo su atención recibe Trabájalo bien, mi hermano Que no se vaya a soltar Y así podemos lograr de remediarnos temprano Trabájalo bien, mi hermano Que no se vaya a soltar Y así podemos lograr de remediarnos temprano La Concha del Mar cruza el Mar Caribe Y de todo el pueblo su atención recibe La Concha del Mar, mi compa, cruza el Mar Caribe Y de todo el pueblo su atención recibe La Concha del Mar, mi compa, cruza el Mar Caribe Es muy grande a proporción Tráigame acá un buen arco y un carapiño ligero Es un atún, compañero Es muy grande a proporción Tráigame acá un buen arco y un carapiño ligero La Concha del Mar cruza el Mar Caribe Y de todo el pueblo su atención recibe La Concha del Mar, mi compa, cruza el Mar Caribe Y de todo el pueblo su atención recibe Y con esto adiós señores Porque allá la cruz se va Será hasta el año que viene que volvamos por acá Y con esto adiós señores Porque allá la cruz se va Será hasta el año que viene que volvamos por acá La Concha del Mar cruza el Mar Caribe Y de todo el pueblo su atención recibe La Concha del Mar, mi compa, cruza el Mar Caribe Y de todo el pueblo su atención recibe